Música Por los campones femeninos, vamos con gran ilusión A celebrar y a disfrutar, que ha nacido el reto Ririendo y bailando, al lado de la vela Unas patas, mi lupes tan serenas, con pena no se ponga La abuela cantando, a mi canto el pan Está preparando, unas buenas vidas para la abuela Cuando el cambio en el centro, hubo un milagro tan grande Y hasta pastores sin querer, todos vienen a llorarme Por los campones femeninos, besos de la emoción Y al verbo allí, tan pequeñín, de la vela al corazón Ririendo y bailando, al lado de la vela Unas patas, mi lupes tan serenas, con pena no se ponga La abuela cantando, a mi canto el pan Está preparando, unas buenas vidas para la Navidad La abuela cantando, a mi canto el pan Ririendo y bailando, al lado de la vela Unas patas, mi lupes tan serenas, con pena no se ponga La abuela cantando, a mi canto el pan Está preparando, unas buenas vidas para la Navidad Está preparando, unas buenas vidas para la Navidad La abuela cantando, a mi canto el pan La abuela cantando, al lado de la vela Se da amoneta la trave, hasta la mancha el camino El que va a rear un beso, viento, brilloso, fecino para que tengas el futuro, de pura tema también, donde vive una manchera, que a mí me sabe bien. Un mar real y un beso, en la puerta de Perón, donde el aire de un poliño, que se llama su futuro, y un mar real y un beso, donde como el corazón, que salió fuego al confón, el día que la juntó. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mar real y un beso, donde como el corazón, que salió fuego al confón, el día que la juntó. Un mar real y un beso, donde como el corazón, que salió fuego al confón, el día que la juntó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!